Se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa. ¡Un buen partido! Es verdad, han trabajado la victoria. Y así terminamos, no sin antes agradecer a Ñequi Cano el haber compartido conmigo la retransmisión de este partido. Me ha encantado Juan Carlos, fútbol nocturno de calidad. Y así pues, hasta la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!